Para el expresidente de Costa Rica, otro de los panelistas en el foro, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia obliga a los jóvenes venezolanos a tomar cartas en el asunto. Pienso que los estudiantes peruanos se lanzaron a la calle cuando Fujimori hizo exactamente lo mismo, clausurar el parlamento. Así es que esta es la oportunidad de oro, pero es ya, mañana es muy tarde, en las próximas 24 horas, 36 horas, 48 horas, las calles de Caracas tienen que estar inundadas de estudiantes y las calles de las principales ciudades de Venezuela tienen que estar inundadas de estudiantes. En tanto, el opositor venezolano Freddy Guevara, quien asistió al foro, dijo esperar un mayor apoyo de la región. Les pedimos a todos los parlamentos, a todos los gobiernos, que desconozcan a ese parlamento de facto ilegal que han nombrado desde el gobierno y que reconozcan a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela. De igual forma, se pronunció por acelerar los tiempos para que se discuta la aplicación o no de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Con Piscayali, CNN, Ciudad de México.